Y donde esta mi compa, Juanito Juan, Juan, Juan Ejey Salazar Palabrino Con las claves ¡Viva! ¡Viva! Y para las chicas de Reyes y alojante y el club de soltera Solter Y para las chicas de Reyes Y para las chicas de Reyes y el club de soltera ¡Viva! 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 Y así va a bailar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.